Sí, bien, bien. Ahora metiendo carga de trabajo, ir cogiendo la forma y, bueno, pues motivados, ¿no? Pues por coger la forma y llegar a punto cuando llegue la hora de la verdad. Bueno, no lo sé, sin más que el año pasado, pero sí que hay mucha ilusión, muchas ganas. Veo al equipo muy motivado y es muy positivo, ¿no? Sí, bueno, hay algunos jugadores nuevos también y otros que seguimos de temporadas anteriores y, bueno, con los conceptos, pues sí, que es muy claro, siempre se van metiendo otros de nuevo, pero, bueno, en principio, pues trabajando tanto los nuevos como los que venimos de temporadas anteriores con muchas ganas, con mucha ilusión y para eso está la pretemporada, ¿no? Para ir cogiendo ritmo, para ir adquiriendo los conceptos nuevos y en eso estamos. Está claro que nosotros cada partido que salgamos a jugar vamos a salir a ganar, ¿no? Vamos a ir buscando cada partido los tres puntos y marcar el objetivo ahora, después de una semana y media de trabajo, pues es un poco complicado, ¿no? Bueno, está claro que el primer objetivo es la permanencia, pero no vamos a renunciar a nada y vamos a intentar, pues, llegar lo más alto posible y, ¿por qué no?, pues entrar en Europa, ¿no? Sería una ilusión, pues, muy grande para todos los pericos, está claro. Sí, bueno, el año pasado, pues, tuvimos algunos percances, ¿no?, por culpa de las lesiones y cuando me estaba encontrando en mejor momento, pues, pues, llegaba la lesión y, bueno, este año, pues, esperemos, pues, esto, que no haya lesiones, que se pueda tener una continuidad en el trabajo y, nada, lo principal es que el equipo vaya bien, ¿no? Cuando el equipo va bien, el conjunto va bien, las individualidades salimos beneficiadas, por tanto, que entre todos, pues, armemos un buen grupo de trabajo y que vayan bien los partidos y la temporada. Bueno, a ver, no lo sé, ¿no? Son temas personales que, bueno, ahí tienen que decidir el club y el jugador y, no sé, es difícil entrar en estos temas, ¿no? Ellos son quienes mejor pueden hablar de esto y, bueno, si se queda, pues, encantado de que se quede y si finalmente se marcha, pues, puede serle lo mejor y que le vaya muy bien, ¿no? Está claro que Charlie es un gran portero, ¿no? Lo ha venido demostrando de muchas temporadas atrás, pero, bueno, si se marcha, está claro que está Christian, está Kiku, está Dino, hay porteros de sobra para estar en la portería y con total garantías.